¡Suscríbete al canal! ¿Cuál te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? El caballo Vale, caballo Minasota Contra San Francisco, parece un juego de deporte de dos contra dos con pelotas Me imagino Y gente muy chunga, ¿no? Madre mía ¿Qué es esto, tío? ¿Quién se que mente ha inventado un juego de béisbol con androides, tío? ¿Sabes? O sea, si ya no me matan los juegos de béisbol con androides, tío Es como que llaman mucho menos, ¿no? Mira el pitcher ahí, tío ¡Hala! Pero esto me ha hecho un power-up aquí que me ha matado ¡Que ha sido un tanque! La bola va folladísima Eso es bola... ¡Strike! ¡Qué timo, tío! ¡Timadores! ¡Buuu! ¡Corre, corre! No, pero ese no soy yo, creo No, tú eres este Has llegado a la primera base de puta madre Sí, supongo Ya lo tienes Que vas a hacer un... ¡Para morir rápido! Un jonrón Anda que... Pero es que no llevas esas bolas ¿Cómo se puede llegar a las bolas? ¡Qué timo, tío! ¡Qué timo! ¡Pero qué timadores! ¡Esos bolas, tío! ¡Esos bolas, tío! Bueno, no sé Ya, ¿no? Ya no puedes dejar de ni un jonrón No, no, no O sea... Bueno, voy a tirar porque me parece tirar la bola Sí Ah, él sí, ¿no? ¡Eh! Eliminado ¿Pero qué hace? ¿Pero se la ha pillado al aire? No sé, no sé qué hace Ah, sí, sí, está eliminado ¡Ah, el tanque! Eso no vale, ¿no? Si se va hacia atrás Eh... no, de hecho no está en base No, no, no No, no, me estás reventando Me estás eliminando a todos Teóricamente Uf, es un strike y todo Este huela, eh Hay que huelar, hay que andar y hay que ruedar Estoy metiendo el cursor hacia algún sitio por si pasa algo Este sí que entra ¡Ojo, que hay un combate! ¡Dispara, dispara! ¡Qué gratulito! O sea, que cuando se chocan, se pegan ¡La madre que los parió! O sea... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué me estás contando? Es muy gratuito, tío A ver, ha estado bien porque eso lo hemos visto y bien Pero yo creo que... Voy a intentar aguantar el tiro infinitamente Es zurdo, es zurdo Pues no me voy a tirar nunca Nunca sabéis lo que ocurre Infinitamente Y el juego, pues... Hasta la hora de hacer el combate Nada más Y se acabó, se acabó Eliminado Béisbol Un poco más de béisbol Un poco menos de robots, ¿no? Sí Sí Seicur Kim O sea, el I y el D ¡Uuuu! Cuidados ¿Por qué es tan feo esto? Están puestos ahí No sé quién soy ¿El que tira o el otro? O... Uno de los dos Vale, soy el que batea porque no estoy haciendo nada ¡Ah, no! Soy el que tira Yo diría que es el que batea, no sé por qué No, no, no... A ver, si el de robots era malo Este... Es lamentable Es mejor el de robots, tío Que habían luchas No hace falta que tire más, ¿no? Yo creo que es que... Táctica de juego de deportes Del año 80 y lo que sea esto Y béisbol, que no nos llama No, sinceramente, no lo voy a jugar Béisbol Fighter ¡Ojo, eh! No creo que le iba a ser un problema No Creo que el juego será un problema en sí mismo Sí, básicamente Ah, mira Pues el de momento de todos es el... Es el que está mejor Es el que está mejor, sin duda Sigue sin llamarme Strike Por lo que digo siempre Que es... Béisbol Más... Juego de NES Etcétera, etcétera Claro, entonces lo flipabas Pero no había... No, tampoco así Y si te gusta el béisbol, más Pero si no Pues hoy en día jugar a esto es como... ¿Para qué? Si en verdad no voy a dedicarme a jugar a esto Claro Pero bueno Eh... Decimos que no Porque... Lo problema es lo que antes Juego de béisbol Juego de deportes Antiguo No vale la pena Eliminado Béisbol Simulator Béisbol Simulator Mil Mil One Thousand Hombre, la intro está bien hecha Sí, claro Exhibición Su... Resuma... Calidad Ahí el... Todo esto me parece correcto Con el dom De la cúpula Madre mía El de la derecha tiene los dientes verdes Mira que gracioso Le han pintado ojos a la bola A la bola, es verdad Y otro Y otro Venga Una pregunta ¿Por qué todos tiran la bola tan follados? Porque si no te daría tiempo Y no me daría Mira el árbitro, está ya con las manos en el bolsillo Vea, con las manos en el bolsillo Que acabo de hacer Con las manos en el bolsillo El árbitro ahí ¿Qué pasa? Está lanzando el árbitro en la cabeza Yo creo que el árbitro se está tocando, ¿eh? ¿Verdad? ¿Por qué sirva? Mira que buena Eliminante Fair ¿Qué quiere decir? No sé... Justo Que va bien Que no es injusto Bueno, tío está ahí, o sea que... Pero se tiran muy follado Buena, buena, buena No... Es un out No... Sí, sí, sí Estoy teniendo más de baseball en este juego que nosotros tres El de robots quizás Vamos a conseguir una base más O sea, no lo jugaré, pero este lo voy a dejar un momentito más Para lo cual haces un honrón Una carrera No llegues, no llegues Ahí está, ahí está Esos carreras, eh Esos carreras, esos carreras No corren más Antes que hay algún botón para que corran, tío Mira lo que... Buah, se la ha comido Jajaja Venga, se va a ver La cosa es que corre otra cosa Que lo mates Lo entierres Bajo el... Bajo el terreno Por desaparecidos, eh A ver, este es... De los tres o cuatro que llevamos Es el mejor Pero sigue siendo lo de siempre Vale Pero estás a uno, eh De carrera, hombre No, pero que ahora soy yo que tira Que no estoy de carrera Ah, que has perdido los lanzadores Claro, no tengo O sea, si no seguiría Vale, vale, vale Tiempo Me he pasado Pues... Está bien, pero es que no vamos a jugar esto No, no... Le damos más .5-8 Tiene un 2 Lo va a tener un menos 20 Pero sigue suspenso Exacto Baseball Stars Pues bueno, pues es un juego de... SNK, ¿no? Sí De béisbol también De béisbol también Esto es un poco hasta... Pelotas ya De béisbol Pero venga Vamos a probarlo todo Porque alguno será increíble Sí, sí Hay uno que es bueno Que seguramente es el que no está en esta consola Ajá ¿Quiero ver el partido? Sí ¿Me lo quiero ver o lo quiero jugar? Ah, que es de simulador de béisbol No lo sé Tengo dudas ¿Por qué tira una... Un ninja negro? Un ninja Eso es un ninja negro Es un simulador Yo no he bateado, eh O sea, creo que es un simulador Ya... Es un ninja negro con la manga remangada, eh Bueno, pues... ¿Sabes? Nos toca hacerle como entrevistas ¿Cómo ves el equipo ninja? Muy bien El equipo ninja negro O señores del mal, ¿sabes? Están peleando contra... Contra los alevines del Barça De béisbol Sí, ¿no? Podrían ser por el color Ojo al bombeo ¿Qué ha pegado? ¿Qué ha pegado aquí? Pues estamos en el SNK Stadium, eh ¿Ya? Sí, por favor ¿Puedo quitarle al ninja negro? Un gran, un gran A ver, qué pista larga, tío Un gran ¿Sí, no? Sí, sí Celebremoslo Con un cancer y el ninja cabreado, eh Un 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 ninja cabreado, eh Pues final de esto, por favor Toda nuestra confianza está puesta en Béisbol Stars 2 Porque este sí que va a molar Mira, mira, este a mola ya No es el mismo juego Y le han puesto equipo nuevo No, no, nunca Para nada Y va a parecer el ninja otra vez A lo mejor ninja otro color Pero es el mismo Que va, que va Te lo estás imaginando A eso al revés ¿Quieres ver el partido? Sí que lo quiero ver Sí, claro, claro A ver, pues mira Agilas al intermedio De estadísticas Los estadios La información está Justificadísimo Visualmente te diría que me parece más feo, eh Visualmente es lo mismo, ¿sabes? Lo que pasa es que han dividido la pantalla Para que veas el estado de las Más cosas De primera base Vale, vale, vale De tercera base De segunda ya la ves, ¿sabes? Es como... ¿Sabes? Pero el equipo de ninjas no está, eh No, no, no Eso es que nada No, claro Ahora es el equipo de pijamas rosas ¿Sabes? De táctil Sí Que se pusieron de moda en los 90 Esos chándalos Pues eso Chándalas adidas un poco, ¿no? Sí Podría ser Sobrillantes, ¿no? Que el pellizcaba si resbalaba Sí Sí, sí, sí Vale, pues... Pues nada A la mierda del béisbol, oye Yo creo que... Sí, ¿no? Por favor Pedimos tiempo Es lo que nos gusta pedir Tiempo, ¿qué quiero a usted? Yo quiero acabar este juego Porque no me gusta Pero el béisbol no me gusta Pero ya, pero ya En la NES, menos, así que no Vale, el señor con bigote y melena nos presenta otro puto juego de béisbol Bases loaded Con suertes de jaleco Penan Penan Penes Penes Y bueno, a ver Vamos a jugar rápido, que cuanto antes juegues, antes lo quitamos, ¿no? Venga Yo no, si estoy apretando otro botón es que puedo a la vez Pues aprieta los más a la vez ¿Puedo apretar el LL2 de la NES? No puedes, no existe No... Esto no hay que decirlo, ¿eh? O nunca se sabe Vale, tiene una perspectiva más curiosa Diferente O sea, estamos al revés, ¿no? Mmm... El Pau está muy en bomba Ah, mirad Le he dado Sorprendentemente me van a eliminar, ¿no? Pero... Bueno, depende Si este se va... Sí, sí Te vas a pasar Pues ahora el ninja negro es el árbitro Sí Hay muchos ninjas, ¿eh? Muchos ninjas Este es... Time Time Vale, entonces, antes de hacer la valoración Tenemos el... Este es el B6 Loaded, ¿eh? Es más descargadas Sí, sí Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4 Vale, pues quizá hacemos un salto No podemos Sabes que por ley tenemos que probar los 4 Venga, vamos, vamos rapidito, entonces más alejada no está mal pero ha funcionado suficiente de una base siguiente rápido mejor que veis la de tres vamos corre 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 música sí o no no se le da la cobre está más bien hecho todo está bien hecho madre mía que evolución de gracios y si sigas el reloj se mira mira tío mira este sí que mola tío eso es hola no habrá por qué son los gitanos la cabeza no me ha matado el zurdo el zurdo es bueno la rodilla en la rodilla esta gente tiene una de puta el peters este dio es muy cabrón este señor se ha tirado muy mal la muy mala hostia así que el 4 va a ser la hostia venga vamos veis es lo de 4 es el mismo número mejor que pena que no haya 20 juegos del 20 o tiene que ser la voz ya dejamos en plan de que los desarrolladores te lo venden sin hacer y luego te van teniendo el poder primer parche pues de 14 juegos y tampoco está bien hecho y 4 cartuchos diferentes a 60 euros ni de la época ni nada a saco venga jaleco a forrarme pero la misma mierda de juego no sé ni si soy el bateador o sea es un problema que ya tiene mapa mínima para arriba con cabecitas y unos ceros horribles la bola se va esto es golf se ha convertido en golf y nadie va por la bola de verde debo ser yo podría ser yo que soy yo la sos me cago en la puta yo soy el que tira no lo he entendido nada pues yo creo que damos los tres por guardamos para siempre en el cubo de la asura y lo cerramos lo tiramos al mar y lo quemamos luego dentro del mar y ya cuando lo quemamos dentro del mar y ya cuando queramos vamos y lo rescatamos del mar las cenizas así que adiós los tres 2 3 4 i i i Gracias por ver el video